Hola a todos los palmareños, juntadita acá con Luguito y Marcelo vamos a cantar un par de canciones para nuestro público, para nuestra gente en esta juntada que estamos haciendo hoy domingo y bueno, mandarle mucho cariño, mucha felicidad para toda la gente que gusta las cosas que hacemos nosotros entonces vamos a cantar las canciones románticas, las voces de Luguito y Marcelo Así es ¡Aleluya por la gente! Jamás pude olvidar la dicha que viví y todo lo que ayer me dio tu amor Estás dentro de mí, jamás se ha de borrar, las huellas marcadas, fuego y dolor Ya que mucho quizás, o a nadie tal vez, no sé si volveré hacia querer Quisiera encontrar otra mejor que tú, que me haga olvidar tu amor mujer Cariño mío, de tu lado ya me voy Solo te pido que no sufras por mi amor Es el destino el que me aparta de ti Triste, muy triste, llevo en el pecho un dolor No pienses nunca que yo no te hice bien Te quiero mucho y jamás te he de olvidar Son las palabras que dijiste al partir Querido llevo el corazón al recordar Son las palabras que dijiste al partir Querido llevo el corazón al recordar Todos me desprecian porque soy un borracho Soy un hombre perdido, entregado al licor Pago solo por el mundo, estoy abandonado Soy un desamparado, vivo en vio de dolor La quise con el alma y destruyo mi vida Ella mata en mi pecho la flor de mi ilusión Quiero arrancarla, te grito de saberlo Siento que borracho más me duele su canción Quiero arrancarla, te grito de saberlo Siento que borracho más me duele su canción Siento que borracho más me duele su traición Otra copa por favor, otra más para olvidar La rampa de una impiedad mujer La rampa de una impiedad mujer Maldito alcohol me hace llorar Otra copa por favor, otra no puede beber Otra no puede beber, otra más para borrar Los falsos besos que me dio Los falsos besos que me dio Teniendo tu recuerdo Teniendo tu recuerdo en emanar La rampa de una impiedad mujer La rampa de una impiedad mujer La rampa de una impiedad mujer